¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué andas tan solita Ven, dale, ahí, ahí Voyendo usted eso pa' mí No importa y Dios más, ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme, ahí, ahí Mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo te entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Minutizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer N.I.C.K. N.I.C.K. N.I.C. 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 N.I.C.